¡Bienvenido a Vietnam! Muy bien, acá listos, ¿no? Para empezar a hablar de lo que estamos viendo y lo que vimos más bien en agosto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y pues ya casi viendo la luz al final del túnel, ¿no? Parece que ya no habrá más cuarentenas y por fin van a reabrir cines y todo. Autocine, teatro, de todo. Yo no sería tan optimista porque ahorita vamos a hablar un poquito del tema y de lo que aconteció esta semana con respecto a la supuesta reapertura que va a haber o que posiblemente habrá de los cines en Colombia. Pero bueno, empecemos primero con lo que vimos en agosto. ¿Qué estuviste viendo, Diego? Pues yo empecé a ver dos series. Una que se llama Devs, no sé si las he escuchado, de developers como desarrolladores. Es de Alex Garland, el tipo que... El tipo ha escrito muchos guiones desde la playa hasta 28 días después, pero se hizo muy famoso cuando empezó a dirigir películas y dirigió X-Maki, de pronto se hará visto. Ah, claro, sí, esa sí. Muy buena. El tipo después hizo una que se llama Maniquilación, que es de Netflix, esa no me gustó tanto, pero ahora hizo una serie y dirige y escribió todos los capítulos. Es una serie con una empresa de tecnología muy estilo Google o Apple, así grandísimas, pero tiene un súper proyecto muy secreto. Y vamos a seguir como una chica que el novio se desaparece y ella cree que el novio, pues algo tiene que ver con... La empresa algo tuvo que ver con su desaparición. Y empieza como a investigar y tiene espionaje, tiene misterio. Está muy interesante. La verdad me he visto solo los dos primeros episodios. De hecho, la serie empieza en Fox Premium este 28 de agosto. O sea, mañana, para los que estén escuchando este jueves el episodio, sale mañana viernes. Y está muy, muy interesante. Garland siempre da que hablar, la verdad. Siempre hace cosas muy distintas, creativas y me está gustando. ¿Tiene alguna onda como Mr. Robot? ¿O no? ¿O no te acuerdas? No he visto Mr. Robot, confieso. Nunca la he visto. Pero esta tiene algo que ver, es más en el sentido... Primero tiene cosas y de misterio y espionaje, pero no es ese como el foco de la serie. Porque es muy filosófica la pregunta. Siempre tiene cosas filosóficas en lo que él escribe. Y en esta es muy en el sentido de que nuestras acciones siempre tienen una causalidad. Y el tipo como está muy hablando de la predeterminación, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, está interesante. Y la otra es otra serie, pero esta es de HBO que acaba de empezar. Dos episodios han salido y se llama Lovecraft Country. Ya la habíamos mencionado por aquí y está muy, muy loca esta serie. O sea, se vio súper interesante. No sé si habéis empezado a verla. No, aún no. Pero me ha gustado mucho. Es distinta. O sea, esto es muy rara. Tiene una miscolanza de géneros que no debería funcionar, pero funciona. Tiene monstruos reales y, o sea, figurativos y literalmente tiene monstruos. Esta vaina es una... Y es como en los años 50's. Entonces el racismo, estábamos viendo cosas muy, pero muy fuertes. Y cosas que ni siquiera uno no tiene tan presente. Pues yo por lo menos no lo tendría muy presente. Había pueblos en Estados Unidos en que después de que se iba el sol, los afroamericanos no podían estar. Si no, los mataban. O sea, y salen policías incluso, salen a matar. Entonces es muy interesante y me ha gustado lo que he visto. Y en serio ha empezado con todas las series del primer episodio de Acción y todo. Muy buena, muy buena la cosa. Oye, me parece muy curioso que de las series que están empezando a salir en las plataformas este año, se está haciendo como siempre una revisión al pasado en los temas que son polémicos ahora, ¿no? Porque, digamos, cogieron Hollywood también para Netflix, que pues obviamente no tiene nada que ver con las polémicas raciales, pero sí traslada lo que es el momento de Hollywood pues a los años 40, 50, y creo que está pasando con muchos, muchos temas. Como si lo hubieran planeado, ¿no? O sea, es muy chistoso eso, sí. Muy curioso, la verdad. Pero sí, me ha gustado, se la dan en HBO todos los domingos a las 8 de la noche. Muy recomendada. ¿Y tú qué has estado viendo? Bueno, tenía una película pendiente que quería ver hace ratico y es The Greatest Showman, que es este musical protagonizado por Hugh Jackman. Sí, esa película no la había podido ver, quería verla en cine y no alcancé a verla. Había escuchado muy buenos comentarios y la verdad me gustó mucho cómo tiene tantos elementos de los musicales antiguos. O sea, ahorita el musical ya no es muy actual. Es una cosa que ya, un género que se quedó, un género que tratan de hacer películas que la música es importante, pero no llegan a ser musicales, tal como el género era conocido. Y creo que The Greatest Showman sí trae muchos elementos de los viejos musicales. Me parece que la canción introductoria es espectacular. Está muy bien coreografiada, las canciones tienen una letra... Es muy consecuente con lo que está pasando en la situación de la película, cada una de las canciones. Me gustó, por supuesto, mucho la interpretación de Hugh Jackman. Él nació para hacer musicales, se le nota, para hacer teatro, para hacer ese hombre de fantasía. Sí, The Greatest Showman. Es el papel que él necesitaba. Me da mucha lástima que esta película se haya quedado un poco como en el olvido, que no haya tenido como tanto despliegue, porque... Bueno, pero es lo que te digo. Es una cosa de que actualmente los musicales no llaman tanto la atención, pero no, me gustó bastante. Me gustó mucho... Obviamente el diseño de producción está muy bien hecho. Me gustó la elección de los personajes que iban a conformar este grupo teatral. Están muy bien escogidos y van muy en sintonía con este tema de ser diferentes, ¿no? De ser diferentes, de la mujer barbuda, de... Me parece muy curioso el tema del chico que está tatuado, que eso obviamente hoy en día no es una rareza, pero en ese momento era un acto digno para ese circo. Y también, pues, a mí Zac Efron no me gusta cómo actúa, ¿sí? Me gustan algunas películas viejitas, pero su actuación casi nunca me ha gustado. Pero el personaje me pareció chévere. No me parece que esté como forzado. Me parece que hace bien la transición de ven, te paso la vara para que tú vivas de esto como yo quería vivir en algún momento, pero pues ya después él se da cuenta que lo más importante es como su núcleo familiar, ¿no? Y que esa es su razón de vivir. No, es una película hermosa en todo sentido. Muy bien coreografiada, muy bien actuada. Y la música es muy actual, pero encaja bien con el momento, que son como los años, ¿qué te digo yo? Son como 30, ¿no es cierto? Más o menos. 30. Como años 30. Sí, creo que 30, 20, de pronto. Sí. Y también me estuve viendo Vikings porque es una serie que sí, llevo viendo hace mucho tiempo. También porque creo que es una serie que no es para maratonearse. Lo mismo de que es la primera serie más exitosa de History, que trata de plasmar de manera fiel los sucesos o la cultura de lo que fueron los vikingos y pues también haciendo que la gente se enganche también con un personaje tan icónico, ya yo creo, para estos relatos de época como es Ragnar Lothbrok. Me parece que sí, que es una serie para consumirla de a pocos, para revisar, como para irte a investigar un poquito sobre el tema. Y es muy fiel, es muy interesante. Y yo creo que a cualquier persona que le guste mucho el tema histórico, le va a encantar, le va a fascinar. Y ahorita estoy ya como por la quinta temporada y ya pues a puertas de la final. Son seis. Son seis temporadas y ya a puertas de la última. Pero sí, es una serie muy muy interesante y vital para los que aman empaparse de historia constantemente. Sí, yo nunca la he visto, he escuchado muy buenas cosas, pero nunca la he empezado y como son tantas temporadas ya siempre me apresa. Sí. No, pero sí es para vértela de manera, sí, de a poquitos, de a poquitos. Pero sí, se conoce bastante sobre la cultura de los vikingos. Muy interesante. Bueno, ¿y qué vas a ver en septiembre? Bueno, me voy a poner juiciosa con la revisión de The Mandalorian. Esta que es la primera serie live action de Star Wars. Pronto vamos a tener algo especial. O 18 veces nominada, ¿no? O 18 veces nominada. Sí, muy nominada. Vamos a tener un especial a propósito de lo que serán los premios Emmy, que pues estamos haciendo esta revisión capítulo a capítulo. Perdón, serie a serie, de las que más nos atraparon, ¿no? Porque pues obviamente sería muy difícil hacer una revisión de todo. Ya hicimos el de sucesión. Y pues va a haber el turno también para The Mandalorian, la primera serie live action de Star Wars, como ya comentaba. Y nada, para disfrutarla de nuevo, siento que tiene muchos elementos importantes para expandir lo que es el universo de Star Wars. No se queda como en un spin-off de relleno, ni una historia que de pronto no le vaya a interesar al que es fanático de las trilogías anteriores y de la actual. Y creo que está bastante mejor producida que la trilogía actual de Star Wars. Obviamente tengo mis objeciones con el tema de Pedro Pascal, no siendo The Mandalorian por completo porque él tiene muchos compromisos ahorita. Es un actor demasiado cotizado y contaban el chisme que en verdad él no estaba en su personaje al 100% durante las grabaciones de The Mandalorian, sino que era el doble y pues se da. Obviamente le daba pie para hacer eso. Pero sí, eso me genera un poco de objeción porque pues entonces hay tres, dos actores generando las escenas del The Mandalorian y obviamente Pedro Pascal es el único que lleva pues el nombre en la marquesina, ¿no? Entonces, y bueno, me voy a poner en esa revisión. Y también me voy a ver Unforgiven de Clint Eastwood, que también es una película que trajo a la era de los 90 y que, ¿cómo decirlo? No lo trajo, sino como que finiquitó toda una era del cine del siglo XX en la que los pues westerns fueron demasiado importantes y Clint Eastwood supo cerrarla ya por allá en los 90 y quiero ver esta película pues de uno de mis directores favoritos. Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho y pues es de los últimos. Me dan ganas de llorar cuando lo veo tan viejito. Todo este año que cumplió años se veía tan demacrado. Sí, sí, ya la edad se nota. Sí, es una lástima, pero bueno, nos dejó una filmografía extensa como director, como actor. Lo disfruto mucho más como director, pero sí, hay mucho de dónde coger. Si ustedes quieren hacerse una buena maratón de un buen director, Clint Eastwood es una excelente opción. Vayan y se la hacen este mes si quieren. Bueno, Diego, ¿y tú qué vas a ver en este mes que entra? Yo, bueno, en septiembre la verdad hay bastante por ver. O sea, se vienen muchos estrenos, espero estén buenos todos, pero elegí dos. Uno es The Voice, a mí me gustó mucho esa serie, me pareció muy entretenida. Así, a mí también me toca verla. Sí, además con Prime, ocho episodios. Y me gusta porque le da el giro al tema a los superhéroes, no nos muestra siempre el tipo buena gente, sino los superhéroes que lo usan su poder para el mal a veces o para aprovecharse y cómo las empresas quieren monetizar, que creo que es algo que pasaría en la vida real, ¿no? Como también el gobierno lo quisiera como para seguridad nacional, entonces es muy interesante el tema. Y es muy divertida, es muy divertida. Tiene la segunda temporada que sale el septiembre 4, entonces ahí estaré pendiente. Y otra serie que me quiero ver, de todo lo que hay, porque hay muchas películas también, Netflix tiene buenos estrenos y HBO también, pero hay una que me llama la atención es Ratchet. ¿Tú te has visto One Flew Over the Cuckoo's Nest? Atrapado sin salida, esa película del técnico. Sí, claro. No, yo también estoy esperando con locura esa serie. Sí, entonces esta serie, yo no sabía que existía hace como dos semanas, me di cuenta. ¿La película? No, la serie. Ah, la serie. Están haciendo una serie sobre la enfermera, uy, buenísimo, me parece genial. Y bueno, es el tipo este, Ryan Murphy, que está detrás de American Horror Story, entre tantas cosas que hace, Hollywood, y tal, pero en American Horror Story ya creo que hubo una temporada en que tocaron el tema de un hospital psiquiátrico. Sí. Entonces va a ser interesante como diferenciar un poco de esa serie, pero pues basándose en este universo de esta película que fue fantástica. No, y pinta muy bien, ¿no? Porque en el trailer... Yo vi el trailer y, uff, buenísimo. Sí, no, y es que además Sarah Paulson le da una vibra demasiado tétrica al personaje. Sí. Y a pesar de que no se parece tanto físicamente a la original, ¿no? Pero igual... No, pero los gestos están ahí, sí. Uno ve la malicia de esa señora. No, no, es increíble. Y se nota que la ambientación musical también va a ser interesante. A menos de que la hayan puesto solo para el trailer y que de pronto en la serie no sea tan interesante, pero pues hay que verla. Pero no, pinta buena, pinta buena. Entonces esa la quiero ver. Esas son las dos cosas que voy a ver en septiembre. Pero bueno, hablemos de las tareas. ¿Cómo te fue con Beautiful Boy? Bueno, con Beautiful Boy me fue bien. Siento que es una película interesante. No digo que me encantó. Siento que trata todo este tema, sí, de la drogadicción, en los jóvenes, a través de este personaje de Timothée Chalamet. Y lo interesante de la película es cómo van hilando la historia con esos flashbacks que se tienen de la relación padre-hijo, ¿no? Sí, ese vínculo, ese lazo. Y obviamente, sí, van generando ese vínculo y obviamente van sembrando como una duda en el espectador de qué habrá pasado durante esa relación o durante esa dinámica familiar para que... ¿Cuál fue el detonador? ¿Sí? Y obviamente vamos viendo que no es algo específico y por eso es que creo que retrata de manera más humana y más aterrizada lo que podría ser también la drogadicción para otras personas. No siempre hay un suceso trágico o un momento que marque la vida de alguien como para que se vea interesado o atraído por probar las drogas, ¿no? Y por quedarse ahí de una u otra manera. Yo creo que esta película, como está concedida, está bien en el sentido de que la historia, sí, es muy orgánica, pero la elevan las actuaciones, por supuesto, de Steve Carell y de Timothy Chalamet. Sí, Timothy Chalamet es un actorazo, ¿no? Sí, y creo que sin ellos la película no hubiera sido tan redonda. Tan redonda. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ellos sobresalen. Y Steve Carell en su papel dramático, pues obviamente la gente siempre duda de él al empezar a ver un rol dramático porque sí, sienten que está un poco encasillado, ya sabemos. Y yo no lo sentí tanto, lo sentí en un par de puntos. Creo que, por ejemplo, en la escena en la que por primera vez es el personaje de Nick, les grita a él y a la madrastra que se van, o sea, que él se va de la casa y que él sale gritándole. Ahí, obviamente, la vibra es muy Michael de The Office. Entonces uno siente un poco como... Sí, no sé, no se siente tan fuerte al momento. Se pierde un poco la atención. Se pierde un poco como el punto dramático ahí de las escenas. Pero creo que en general él lo hace bien. Creo que también lo ha demostrado con... Lo demostró en ese momento con Foxcatcher cuando también se transformó, ¿no? Sí, yo creo que en Foxcatcher fue cuando ya se transformó y cayó bocas y ya dijo a la gente, mire, yo también puedo hacer drama. Sí, sí, no, él puede hacer de todo y creo que era lo que hablábamos la vez pasada. Todo actor que logre hacer o que logre desenvolverse muy bien en la comedia finalmente termina demostrando que es talentoso también en muchos otros géneros, ¿no? Entonces es como esa versatilidad. Sí, en eso es lo que hacen que hacer comedia es mucho más difícil. Exacto, sí. Entonces, en general, me pareció una muy buena película. Entiendo las críticas que hubo sobre por qué no fue nominada. Pues a mí me pareció buena. Es un buen drama. Sí, es un buen drama. Pero tampoco es que sea así, wow, pero es bueno. Pero es buena, sí, está bien representada. Vale la pena verla. Sí, vale la pena. No la volvería a ver, pero sí. Pero creo que para verla una única vez, no creo que uno se entretenga. Es como una curiosidad la que te genera la historia. Es más, eso es lo que te atrapa ahí. ¿Y a ti cómo te fue con Starter for Time, la comedia británica? Me gustó bien, me gustó. Pues lo primero que me impresionó fue el elenco. Sí. Es una película viejita, pero pues estaban todos jovencitos. James McAvoy, Rebecca Hall, Dominic Cooper, Benedict Cumberbatch, unos nombres. Incluso sale Charles Dance, el propio Tywin Dannister. Sí. Y Mark Gatiss, antes de que se hiciera Sherlock con Stephen Moffat. Entonces tiene un súper elenco británico y Sam Mendes produce la película. O sea, tiene unos nombres. Yo veía eso. Iniciaba la película y los nombres y nombres. Todos haciendo sus pinitos. Sí, sí, sí. Pero muy buen elenco. Y sí, me dio risa. Es que se ven tan jóvenes todos, muy niños algunos. Algunos. Pero me gustó. Es como, es bonita. Tiene sus momentos chistosos también, obviamente. Es una comedia, es una comedia romántica. Se podría decir la versión comedia romántica británica estilo esas gringas, pero la versión británica. Me recordó esa película, no me recuerdo el nombre ahora, pero que es con Matthew Broderick de colegio también, que hacen trampa. Pero este era el muchacho aquí, que era un crack de la cultura general. Sí, pero así. Y todo ese tipo de películas así, como adolescentes en el colegio, y que uno siempre hace trampa, cosas así. Bueno, me recuerdo esas películas gringas, pero este es el toque británico y el humor británico. Y aunque me molestó el tipo, Macaboy es un idiota con la chica. Pobrecita. Ella era tan linda y todo el tiempo apoyándolo, y detrás de él y el madre idiota con ella, buscando a la otra. No, hasta que se da cuenta por fin, pero ya al final. Pero bueno, se dio cuenta, se le vale, se le aplaude. Pero es que yo creo que eso es como lo más fiel a la realidad, ¿no? O sea, es como que está mostrando el proceso de él. Es un proceso ahí. La primera vez uno la entiende, pero ya la segunda vez, como, oiga, ahora los oye. Una tercera vez, yo no entiendo ya cómo sigo buscándolo. Y, ah, una cosa que me gustó también mucho fue la música. Tiene un soundtrack buenísimo también. Muy bueno, muy bueno. Y las frases, muchas frases así, desde que empieza con esa frase, como, As far back I can't remember, como un good pela se arranca. Y después hablando también de Mrs. Robinson, y que se me está tratando de seducir, como esas referencias a películas. El tipo se nota que es un cine de filo y le encantan cosas clásicos gringos. No, y ese personaje de Benedict Cumberbatch, que es súper ñoño. O sea, uno nunca lo ha visto en un personaje tan ñoño. Porque, pues, sí, interpretó a Hawking, pero no, es que es idiota. Es un idiota. Y además se cree que, pues... No, no, no. Es un personaje demasiado distinto. Pero que es el sabor a todo molesto porque cree que se la sabe a todas y no se la sabe a todas. No, no. Es esa persona que siempre cae mal en un entorno académico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, total. Pero, 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 bueno, Benedict, ya siendo sus primeros pasos en la actuación, vamos, quien lo iba a terminar viendo. Hay todos, bueno, no todos, pero como Dominic Cooper, McAvoy y el mismo Cumberbatch, los tres terminaron en películas de Marvel en la final. Sí. Rebeca en Star Trek, ¿no? Sí. Ella estuvo en una de Star Trek. Sí, sí, sí. Igual que Benedict Cumberbatch. Pero sí, me gustó. Entretenida y cortica. Son 90 minutos, entonces es una bonita película para pasar el rato. Y, bueno, terminamos este episodio de Estamos Viendo. Había una vez un podcast con dos noticias, o, bueno, dos novedades que surgieron esta semana, precisamente, o sea, todo como que salió a final del mes, creo, apenas para este episodio. Y es, primero, pues, el anuncio del documento que expidió el gobierno colombiano para, pues, estipular unos protocolos para regresar a los cines acá en nuestro país. Ese documento se expidió. No es en sí una autorización, sino solo protocolos. Y, posteriormente, pues, ya como que el gremio salió a hablar y dijo, bueno, primero que todo, el gobierno no nos incluyó en la fase final de decisiones para lo que es este documento. Y nosotros no nos vamos a... no vamos a acatarlo, porque pensamos que todavía las condiciones no están dadas. Asimismo, pues, Munir Falá, que es el gerente de Cine Colombia, es el que más se ha pronunciado al respecto como el nombre del gremio. Y él, obviamente, dijo, es que, ¿qué es este documento? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Qué significa que dejemos las ventanas abiertas? En un cine no hay ventanas. Sí, sí. Son un montón de protocolos que están diseñados como muy desde afuera, sin analizar, sin incluir al gremio. Y lo que va a generar es más pérdidas, porque entonces ellos reabren y tienen que pagar nóminas y tienen que pagar insumos y la gente todavía no está lista para regresar, no completamente. Entonces, ellos se van a curar en salud y por eso, pues, llega lo de la apertura de los autocines, porque, pues, ya está permitido. Y, pues, este fin de semana precisamente se inauguraron dos, el de Centro Chía y el de Piedagrande, que ya existía allá en Cali. Ese fue, creo que, uno de los primeros autocinemas que hubo acá en el país. Y se estrenó con una película que también todo el mundo está esperando, que es esta película colombo-española, se puede decir, que se lo olvido que seremos. Una película que fue selección o hace parte de la selección de canes de este año y que cuenta la historia de uno de los médicos más importantes de Antioquia, que es también producida por Caracol Televisión, por todo este tema de Dynamo, que, pues, digamos, ellos son los que están sacando las producciones, ¿no? ¿Qué opinas todo este tema de los autocinemas y de la apertura? A la apertura como tal es que es difícil, es complicado porque uno, yo tengo mis dudas de no solo si la gente vaya a ir, sino si yo voy a ir. Ya no importa lo personal, si mañana abriera del cine, incluso si me invitan a una función de prensa, ahí de pronto lo considero, pero es que el problema yo confío en los empleados del cine, confío en el teatro como tal y que van a hacerlo todo bien, pero lo que no confío es en el resto de la gente. Entonces uno se puede cuidar, pero siempre puede llegar el irresponsable que tan mal o tiene síntomas y no importa y va al cine y puede contagiar a toda la sala. Ese es el lío, así que, ¿para qué? Pero la gente a veces puede ser así irresponsable. Entonces yo también creo que hay mucho miedo, la gente de pronto no va a empezar a ir, yo esperaría a ver cómo va la cosa, si se está cumpliendo bien los protocolos y si está funcionando bien la cosa y de pronto ahí sí tomo la decisión, bueno, vamos, también depende de la película, pero uno no quiere decir, uy, si de pronto en 10 años ¿te acuerdas cuando resguí mi vida para ir a verme Tenet? No, o sea, tampoco. Como pensar, no, 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 uno tiene que pensarlo bien y esperar, pero eso me lleva al otro punto y es el autocine. Yo al autocine iría por simplemente la novedad y por conocer, a mí no me tocó cuando era niño al autocine, yo no he ido nunca al autocine, es una cosa que uno ve en películas y chévere, sí, como algo de la vieja guardia, pero no creo que sea muy atractivo, ¿sabes? Primero me parece costoso si tienes que ir cuatro personas en el carro para que te salga bien, porque si vas dos personas, 40 mil pesos por una entrada, no, me parece costoso. Y segundo, para verlo de lejos a través del vidrio del carro y escuchándolo en el radio, o sea, no va a ser ni buen sonido, no es la misma experiencia, entonces, es ir por conocerlo, vivir la experiencia, pero a menos que me descreste y diga, uy, no, estaba súper equivocado, estaba bien, es una locura, yo no creo que vuelva, sí, eso es solo como para probarlo, chévere, lo conocí, listo, no sé tú cómo ves el autocine. Sí, yo también estoy muy de acuerdo, o sea, yo también iría como por la novedad, porque también he escuchado, pues, la experiencia de, o he leído, de la experiencia de otras personas en otros autocines de otros países, y sí, pues, digamos que la industria del cine se ha avanzado mucho en términos de imagen, de sonido, y obviamente se ve el retroceso al verlo en un autocine, porque pues eran otros tiempos y era la única forma en que se podía llevar la experiencia a tantas personas, porque pues no existía ese tema de los centros comerciales, es algo que se empezó a crear ya después de estas, sí, pues de estos centros comerciales como zonales, pero entonces yo también iría así como por la novedad nada más. Igualmente yo sí aplaudo como la, como esa seriedad con la que han manejado el gremio todo esto, porque es que ha sido mucho tiempo de estancamiento y obviamente hay una crisis grande para ellos también, y la fácil sería decir, pues sabramos, no nos importa la salud pública, pero es que necesitamos ingresos y no lo han hecho, yo creo que eso es de admirar por parte del gremio. Sí, de acuerdo. El mismo Unifal ha dicho que es, o sea, es tan complicada la situación que la reapertura pues se va a ir dando ya para 2021 y que para que el crecimiento de la industria vuelva a ser como estaba, digamos, el año pasado, se va a demorar cerca de 10 años, o sea, el daño ya es irreparable, es muy complicado volver al punto en el que estamos. Es muy complicada la situación y esperemos que pues llegue la vacuna, que es lo que todo el mundo espera, todas las industrias, toda la gente es lo que espera y que se vuelva a reactivar la economía de manera pues paulatina, ¿no? También para el cine ha sido, y para toda la industria del entretenimiento. De hecho, han estado comentando también que van a implementar el tema de los conciertos en auto, así como el tema del autocine, porque la industria de la música también está grave. Entonces ahí está, ahí está complicado el tema, esa fue la novedad de esta semana y pues el panorama no es tan claro ni tan optimista como de pronto lo pintaron muchas personas cuando salió la noticia de los protocolos, ¿no? Pero bueno, esperar a ver entonces qué va a pasar y bueno, tuvimos como un descanso, un break de ese tema este fin de semana con lo que fue la DC Fandom, que es una convención donde se habla de las producciones de los cómics y de Warner Bros en colaboración, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de la convención? Obviamente los trailers, pero sí, como el anuncio más importante para ti y que más te interesó. Pues Batman, Batman sin lugar a dudas. La verdad, yo no la vi, yo no la seguí porque yo no soy así fanático de DC como tal, pero la seguía por Twitter de vez en cuando metí a ver cómo estaban saliendo las cosas. Lo único que le presté atención era el trailer de La Madera Maravilla ni siquiera lo vi mucho porque ya sé que la voy a ver, no quiero seguir viéndome imágenes de la película. Uy, no, y es que Wonder Woman ya saturado con imágenes promocionales. No, pues prefiero no ver nada más, ya sé que igual la voy a ver, entonces, ¿para qué dañarme más? No sé si me va a gustar, pero pues sé que la voy a ver. Los videojuegos, a mí me gustan los videojuegos y los videojuegos estaba pendiente para ver que anunciaban, interesante, pero sin lograduras era Batman, fue el único momento en que me conecté en todo el día, fue cuando iba a ver lo de Batman. No, yo no me conecté en ninguna parte del día. De Batman, yo sí, yo soy fanático, fanático de Batman y entonces me conecté y no me decepcionó, la verdad, me gustó. De Robert Patterson tengo que ver muchas más imágenes para convencerme si va a ser lo bueno, obviamente tengo que esperar la película, veí muy poco, igual ahí mismo el director dijo que han grabado solo el 30% de la película y sin embargo nos mostraron un trailer de dos minutos y me gustó muchísimo, pinta muy bien la cosa, tiene una vibra así como el Zodiac, Seven, muy David Fincher, se apoya mucho en ese, a Batman se le conoce como el mejor detective del mundo y aquí buscan ese tema que es algo que no han explorado las demás películas mucho entonces me gusta mucho eso. No, y es algo que mucha gente sueña, o sea, muchos fans de Batman han soñado, ese perfil, ese personaje medio detectivesco que no se ha podido adoptar, o bueno, no es que no se haya podido, nadie lo había querido. No, exacto, y verlo trabajar así con la policía que tienen que recurrir a él porque no han podido descifrar el crimen interesantísimo, entonces me gusta eso, tiene una buena vibra y sin lugar a dudas para mí fue como lo mejor de todo ese día, pero creo que el evento en general, pues como te digo, no lo seguía, siempre no me conecté todo el tiempo, pero fue muy bueno porque la gente generó mucha conversación todo el día, la gente pendiente de lo que estaban sacando, muchos trailers, entonces mucha información súper buena y les salió bien, por fin, algo que les salga muy bien a ellos. Pero mira, yo estaba leyendo algo, no sé si a ti te dio la misma impresión, a mí no, sino que lo leí, ¿crees que el tema Joker haya influido en cómo Matt Reeves va a ejecutar esta película? En el sentido de que traen muchos elementos de películas que ya han triunfado, porque lo que tú dices, a todo el mundo le dio la impresión que esto era muy Fincher, pero entonces, ¿será que es como una tendencia que se va a empezar a gestar de ahora en adelante con las películas de superhéroes en las que van a ver el éxito a través de eso? Pues no lo sé, ojalá que no, la verdad, a mí Joker no me gustó mucho, pero ojalá que no, porque también quisiera que hicieran algo original esa gente y pues Matt Reeves es un tipo bastante talentoso, me ha gustado lo que ha hecho, el tipo es muy, muy talentoso, le ha ido bien y no, yo creo que se estará enfocando pues muy, muy en el ángulo del detective y claro, de pronto te ganarán elementos ahí de Fincher, también se va muy a lo gótico ya, o sea, ya el tipo está muy oscuro, pero tampoco quiero que se vaya a ese extremo de que como en el Joker de que este podría existir así en el mundo real y esto es así, no, también, quédense con la idea de que el tipo es un superhéroe que le gusta mentirse de murciélagos en la noche. Pues yo te tengo malas noticias porque yo lo que he podido leer de las declaraciones de Robert Pattinson en varias entrevistas sobre cómo está afrontando la caracterización de Batman va muy por ese lado y que el tema psicológico y que el tema de trastorno de personalidad va a estar muy presente. No, yo sí creo. Pero bueno, es que creo que este tipo de... Por eso me molestan tanto los trailers que salieron esta semana porque son muy extensos. Cuando muestran demasiado a la gente entonces ya empieza es hacer la crítica del trailer y va predispuesta a lo que va a haber en el cine. Por ejemplo, pasó con Tenet este fin de semana ese trailer tan largo pero pues obviamente la gente dice que Nolan dicen... Bueno, es que Nolan nunca se le entiende entonces en el trailer no se va a entender nada pero mostremos un trailer de... Es que son como tres minutos más o menos. Sí, es un buen punto porque sí, es cierto que la gente Nolan hace unos trailers que uno se lo ve y dicen no entendí qué carajos vi pero me llama la atención pero igual uno después está viendo la película y dice ah, falta la toma que yo vine al trailer donde el tipo está disparándole entonces sé que este man no va a morir ahora muere después o algo así. Sí, las teorías, las millones de teorías previas es... No, ya es absurdo y yo creo que pues pasa más es con los superhéroes pero pues digamos ahí ya se presta más es por el tema de que es una adaptación y la gente conoce el personaje desde el cómic pero bueno sí, obviamente el anuncio grande fue el tema de Batman no lo habíamos visto todavía el primer teaser ¿Te gustó? Sí, a mí me gustó el trailer de nuevo, es largo pero me parece que va por un buen lado sí, se ve interesante creo que no me quiero generar mucha una postura todavía muy... Sí, no me quiero acercar todavía tanto Yo también tengo muchos miedos es por el sentido de que hay muchos villanos cada vez que pasa eso como que uno dice porque está el pingüino está el riddler está incluso está Gatúbela ya hay mucha gente que le meten entonces uno dice esto en dos horas no lo van a lograr cuajar todo muy bien Sí, quién sabe pero la veremos la veremos Sí, toca ver no, igual yo confío en Paul Dano me parece un excelente actor por ese lado confío en él para el villano en los otros no sé y pues por otro lado estuvo obviamente la apabullada que hubo en todas las redes sociales a lo que es la nueva versión de Justice League de Zack Snyder Sí, eso sí me puede importar tampoco la verdad No, es que ya fue suficiente de verdad y la forma tan grosera en la que está respondiendo Zack Snyder a través de su Twitter a los que están criticando esta forma de decían por ahí es que esto ya no es una película ni ellos se lo creen por eso ahora son cuatro episodios es que no y lo de siempre la animación esto es un nuevo videojuego de Ubisoft no sé es algo que no sé cómo los fanáticos van a aceptar esa nueva versión pero bueno sí creo que la van a amar probablemente es que ese es el problema no esa gente es tóxico y nada y lo que es Suicide Squad ya con la visión de James Gunn que no sé a mí yo tengo muchas dudas con esto a mí James Gunn me parece un buen director para adaptar este tema de cómics porque lo demostró con Guardianes de la Galaxia pero yo tengo muchas dudas con esto de traer los anteriores personas actores y personajes de la otra Suicide Squad la gente va muy descarado un borrón y cuenta nueva como el vídeo de esa película la gente los va a ver en pantalla y va a recordar esa esa versión es que yo no yo no le veo la salida yo pido que me den 30 millones de dólares también para arreglar mi película como Zack Snyder y entonces y luego también se trajo a Michael Rucker de Marvel para venir a ser otro personaje como si no sé como si quisieran que algunos de Marvel vinieran a interesarse un poco por lo que está haciendo James Gunn en DC no sé no me convence Margot Robbie ya tuvo su película que también fue un fracaso ahorita en taquilla y vuelve para esta película con James Gunn y son muchísimos personajes no yo creo que eso va a ser una mezcolanza va a ser una mezcolanza complicada obviamente habría que verla pero pues yo no tengo ganas de verla siento que que DC llegó tarde a esta tarea de ponerse a generar un universo creo que ya llegó cuando la gente está muy agotada de esto de las franquicias y solo los personajes más representativos son los que obviamente van a generar la expectativa Wonder Woman y Batman de ahí para allá pues solo los que son los más fieles a los cómics pienso yo porque ni Black Adam por ahí Chazam 2 porque tuvo pues buena taquilla y buenas reacciones la primera pero no veo por donde más y pues HBO Max tampoco le veo como no sé no me interesa mucho no me interesa mucho y ya yo creo que ya estuvo bueno creo que voy a esperar Batman espero que vaya por otro lado de superhéroes ya la gente ya basta démosle un descanso sí y yo creo que en el tema de series ha habido como una innovación porque digamos vimos por ahí Denver el Academy pues no atrapó tanto pero por lo menos era un poco diferente y ahora con The Voice también es otro tema porque lo que tú decías es como medio drama político y tiene pues el factor superhéroes que ya viene siendo como un poco telón de fondo ¿no? porque acá lo importante de The Voice es la historia no tanto que son superhéroes pero bueno entonces en eso estamos eso fue lo que sucedió en novedades creo que más cosas que lo que pasó el mes pasado estuvo un poco quieto y eso fue pues todo por hoy en estamos viendo y también este es el último estamos viendo porque traemos una propuesta nueva para el último podcast del mes en Ayana es un podcast así que probablemente tendremos la tarea porque creo que la tarea es un ejercicio chévere y quisiera traerlo más adelante no sé que tú qué opinas pero pues vamos a estar viendo me gusta me gusta sí y listo entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin episodio y arroba ojos cuadrados punto com en septiembre recuerden tenemos camino hacia los emis y especial de emis así que muy preparados ahí todos los jueves para escucharnos chao 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 hasta la próxima chao